La verdad que muy contento la iniciativa de ambos presidentes de reunir a la legislatura de Corrientes y de Chaco. Creo que nos hermanan muchas cosas y tenemos también muchos problemas que son similares para ambas provincias. Creo que trabajando en conjunto vamos a lograr una integración y tener mucha mayor fuerza en resolver cuestiones que las pedimos, pero creo que mucha más fuerza vamos a tener en forma más grande como se van a hacer a través de este norte grande. Hoy fue una reunión entre Chaco y Corrientes, esperamos justamente que se integre en la legislatura de las 10 provincias para poder llevar adelante la solución que cada uno de nuestros habitantes la piden. Creo que tenemos estratégicamente una oportunidad muy grande, es una zona muy productiva, tenemos una riqueza natural que no existe en pocos lugares del mundo que es lo que tenemos acá. Y creo que es una fuente de trabajo genuino que tenemos que explotarla a través del turismo regional y creo que esto va a fortalecer todo esto justamente por supuesto con todo lo estructural, energía, tarifas y demás cuestiones que hoy fueron planteadas en esta primera reunión.